Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos La soberbia es mala consejera, así comentaba en redes sociales el diputado Fidelio Fidel Espinosa, tras el anuncio de salida del intendente Nofal Abud, uno de los cinco jefes regionales que deberá dejar su puesto a partir de mañana martes, después de la determinación del gobierno de anunciar los cambios durante la tarde de este lunes. Opiniones a favor y en contra de la ahora ex jefe regional, así como comentarios sobre el nuevo intendente de Los Lagos, se dejaron sentir en Twitter y otras redes sociales, una vez conocida la decisión de la presidenta. En reemplazo de Abud vuelve un viejo conocido de las estructuras políticas regionales, el ex-Seremi de Bienes Nacionales durante el gobierno de Ricardo Lagos, el geógrafo Nelson Bustos, quien asumiría el control del gobierno regional durante este martes. Tras la salida de Abud, es preciso indicar que la jefatura regional seguirá en manos del PPD, mismo partido al que pertenece Nelson Bustos. El alcalde Gervoy Paredes descartó que el municipio pueda quedarse con el Arena Puerto Montt, simplemente dando término a la concesión por incumplimientos registrados. Mañana se decide si se destinarán los 1.200 millones para hacerse dueños del recinto. Hoy fue la entrega de recursos para distintas organizaciones comunitarias de Puerto Montt y mañana martes el Consejo Municipal deberá debatir una propuesta para que la municipalidad se apropie del Arena Puerto Montt pagando 1.200 millones de pesos. Hay dudas de cuánto ha invertido realmente el concesionario en el inmueble, construido en un terreno que era del ejército y donde el gobierno regional puso 3.600 millones de pesos. El alcalde de Puerto Montt y nos sostiene que efectivamente las deudas con tesorería son algo que se debe sanear antes de hacer la transacción. Hay que sanear todo, absolutamente todo. O sea, nosotros no podemos hacer ningún trato si ellos no tienen saneado o por lo menos tienen algún convenio. Y si ellos no pagan el convenio, obviamente se va a descontar de las cuotas anuales. Y eso no solamente implica eso, sino que también la conservación del lugar. O sea, tienen que hacer reparaciones ellos. Nosotros mañana pasamos al Consejo, hay acuerdos de parte de los señores concejales, pasamos dos puntos de la tabla. Que uno es el fin, al convenio que tenemos con ellos, a la concesión, que eso hay que hacerlo sí o sí por ley, tiene que pasar por Consejo. Y luego el otro punto que señala que nosotros tenemos que entregar los recursos y para eso necesitamos los dos tercios del quórum porque significa que vamos nosotros a incorporar recursos en otro periodo alcaldicio más. En cuanto a la alternativa de no pagar, sino aplicar las cláusulas de la concesión, Paredes dice que no le parece aceptable quedarse con algo sin hacer un pago, considerando que el dinero estatal para construir el arena vino del FNDR y no de fondos municipales. Yo no estoy de acuerdo en quedarme con plata, no, en quedarme con algo. Eso no es, entre comillas, una estafa. Yo por lo menos no estoy de acuerdo en eso. Nosotros no colocamos un solo peso. La municipalidad no colocó un solo peso. Los fondos son FNDR y también fondos de privado. Y si nosotros terminamos una concesión que está para 20 años, 25 años, 30 años, lo que sea, terminamos antes, vamos a devolver plata antes, es justo también, cierto, que nosotros devolvamos el privado. Yo no quiero hacer aquí enriquecimiento ilícito, tener patrimonio de manera ilícita. Y eso es lo que va a ocurrir mañana. Según Gervo de Paredes, de todas formas hay que considerar que se trata de una buena determinación hacerse del área en Aportomont. No solo por su valor comercial, sino por incrementar el patrimonio inmobiliario del gobierno comunal. Vamos a una pausa. No se despegue nuestra sintonía porque ya vuelven las noticias en Verdecerca. Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno. Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur. En cada proyecto, una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas. Descubre más en www.dactilar.c Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe. El broseliant auténtica comida francesa te espera en los Carrera 1271 Frutillard. Este fin de semana el Colegio de Periodistas celebró un nuevo aniversario, ocasión en la que los profesionales de las comunicaciones de la región de Los Lagos compartieron con una destacada figura de los medios nacionales, la purra enquina Scarlett Cárdenas. 59 años de vida y un nuevo aniversario este fin de semana para el Colegio de Periodistas de Chile, dirigido en la décima región sur por Melisa Valenzuela y que reunió a profesionales y trabajadores de las comunicaciones en el Salón Azul de la Intendencia Regional para compartir miradas y experiencias y analizar la historia, escenario actual y futuro del periodismo junto a la purra enquina Scarlett Cárdenas, quien analizó su paso por TVN y su nuevo rol como rostro de los canales regionales agrupados en Arcatel. Los tiempos que corren en el rol del periodista creo yo toma más relevancia. La política está viviendo un momento difícil, una crisis de credibilidad, pero a mí me parece que es una gran oportunidad, una gran oportunidad de destapar cosas que nosotros pensábamos que estaban escondidas y tranquilitas debajo de la alfombra, que olían bastante mal. Gracias a algunos periodistas podemos conocer esa realidad, pero me parece que la invitación no es solo para la penanza, sino también para la política y los políticos de hoy a ofrecer de esta y a convertir de esta crisis una oportunidad, a cambiar el rumbo, a enmendarlo. A los políticos a empezar a hacer las cosas bien, de cara a la gente, no solo recorrer las casas buscando votos, sino que después a empezar a cumplir. Y para los periodistas, a no olvidar que Chile son 17 millones de personas. A Chile lo construimos todos, no solo los que viven en Santiago, si hay millones de personas. Nuestros sueños, nuestras metas, nuestro trabajo, está también en las regiones. Y mi llamado es a los medios de comunicación y a los periodistas a respetar esa realidad, a hacer periodismo también desde sus regiones, con todas las dificultades que eso trae. Pero la diferencia entre un buen y un mal periodista no lo hace una cámara, un micrófono más, un micrófono menos. Lo hace el compromiso, la camiseta, la inteligencia que ponemos y el respeto por sobre todo. Desde el gobierno tenemos palabras de agradecimiento, de reconocimiento y obviamente desafíos conjuntos para seguir fortaleciendo las comunicaciones que generen democracia, que fortalezcan la participación y obviamente que vayan construyendo territorio a partir de las capacidades y los talentos y los derechos y deberes de las personas. En ese sentido, este encuentro que hemos realizado hoy con el Colegio de Periodistas, también con la Archie y con la invitada especial, Scarlett Cárdenas, nos permite seguir profundizando los necesarios análisis y debates que tenemos que tener para ir mejorando las comunicaciones en favor de la gente. La ocasión sirvió además para reconocer el trabajo de la emblemática periodista local Betty Rivera, de amplia trayectoria y gran legado para las nuevas generaciones, quien compartió su experiencia con los asistentes llegados desde distintos sectores y localidades de la región de Los Lagos. Nos vamos ahora hasta Puerto Varas para repasar información local, enviada por el Departamento de Prensa del municipio local. El pasado día sábado, el alcalde de Puerto Varas, don Álvaro Berger, junto al concejal Héctor Jacob y parte del equipo municipal, se desplazó hasta el sector 4 de septiembre, uno de los lugares más afectados por la pasada erupción del volcán Calbuco, para entregar una vez más importante ayuda, en este caso puntual, alimentos para el ganado. Los vecinos, agradecidos de la gestión del alcalde Álvaro Berger, por esta importante ayuda, así se manifestaron. Queremos surgir nosotros acá, queremos surgir, queremos que el 4 de septiembre se salga adelante, porque mucha familia con lo del volcán emigró y estamos nosotros aquí haciendo patria, así que queremos salir adelante. Para nosotros es una tremenda ayuda, porque como no en este momento, como usted lo ve aquí en el barro, no tenemos de qué, para nosotros ni para los animales, así que muy agradecido igual por el alcalde, lo que está haciendo para la gente del campo. Yo pienso que es una tremenda ayuda y contenta, muy contenta por lo que están haciendo. Tiempo, aprende invierno, imagínese, para darle a los animales, es una tremenda ayuda y estamos agradecidos de ese poco. Pasamos todo este mes ya con eso, el otro mes ya salimos ya limpiando. Nosotros en este momento no teníamos talaje, como ustedes ven, que no hay pasto, porque la helada se secó todo y más encima, antes sí podríamos nosotros comprarlo, pero ahora no podemos, no tenemos una labor de trabajo. Aquí no hay trabajo ahora en este momento, así que nosotros estamos muy contentos porque la municipalidad, señor alcalde, que vinieron a entregar todos estos materiales, para nosotros es muy importante porque tenemos más o menos como para costear nuestros animales un par de tiempos. Según más allá dice que nos vuelven a ayudar otro poco, para nosotros estaríamos muy contentos con eso, porque la verdad para nosotros, le digo, estamos muy contentos hoy día, porque con esto mire que usted puede ver, que la gente todavía se motivó para venirlo a recibir, entonces es importante. Y eso para mí, como presidente, nuevamente, que estoy aquí en este lugar, es un alabo porque la gente puede darse cuenta que nosotros estamos haciendo algo para la comunidad y el alcalde a nosotros lo pudo atender y lo pudo felicitar esto. Yo creo que no hay qué más decir, porque estamos agradecidos, porque ya como se dicen las cosas, cuando se piden y lo escuchan a uno, uno se siente bien. Lo propio hizo el concejal de la comuna, Héctor Jacob, quien también agradeció la oportunidad de poder colaborar, principalmente con los vecinos de los sectores rurales de la comuna, en este caso puntual, el sector 4 de septiembre. Lo principal es estar con la gente, porque no solamente es la ayuda que está entregando la municipalidad en este tema puntual, que es una ayuda para los animales de acá del sector, sino que también es posible encontrarse con otras problemáticas que tiene y que son el resorte de la municipalidad poder resolver o poder llegar a hacer un trámite para darles a los vecinos tranquilidad. Tenemos el aspecto que ellos no pueden sacar leña, tenemos el aspecto de los invernaderos que estén un poco atrasados y que están paralizados, tenemos otras organizaciones comunitarias que necesitan ayuda y que necesitan desarrollo también. Lo importante de esto es haber estado acá con ellos, compartiendo y también entregándoles solución a los problemas. De esta forma se cumple una vez más con la importante misión que tiene como política de trabajo el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, de estar precisamente con la comunidad más afectada, en este caso puntual, con la gente del mundo rural. Un sector que hace tiempo atrás era un pequeño billorri que hoy día ha ido creciendo y que tenían justamente las necesidades correspondientes al respecto de poder contar hoy día especialmente con el tema de alimentos para los animales. Todo es que ellos también, de cierta manera, se vieron perjudicados producto de la crisis que mantuvo el volcán. Era necesario hoy día estar presente con ellos, traerles las ayudas correspondientes, ir trabajando en otras materias, ver algunos matices que tenemos que ir abordando como el tema del agua potable, el tema de la conectividad y además de eso también poder ver algunas soluciones, en este caso la Junta de Vecinos y poder ver incluso si es que el próximo año podemos reactivar en este sector lo que es la escuela que hace 15 años ha estado olvidada y abandonada. Así que tenemos un par de motivaciones, nuestros méritos que tenemos ganas de trabajar con el equipo municipal, desarrollar esas funciones, así que vamos a seguir avanzando y desarrollando diferentes temáticas para ir dando solución a las problemáticas que tenemos en este sector. Con nuevas dependencias cuenta el FOSIS en Puerto Montt, luego de inaugurar el recinto que ocupan justo al costado superior del gimnasio fiscal de la calle Lota. Se inauguraron ya las nuevas dependencias del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS en Puerto Montt, luego de haber estado ubicada la institución en espacios que no siempre eran aptos para acoger a sus beneficiarios. El objetivo es trabajar en un espacio de fácil ubicación y con mayor comodidad para los usuarios y los funcionarios. Hoy día el FOSIS ha crecido mucho, somos cerca de 90 funcionarios en la región, acá cerca de 60 en la provincia de Yanquihue, así que es muy importante esto, porque nos permite, y es el compromiso que yo tuve como asumí como director, mejorar las condiciones laborales para que los funcionarios del FOSIS puedan hacer mejor el trabajo. Y hoy día estoy cumpliendo con esa palabra empeñada, hoy día nos hemos cambiado, insisto, es un edificio muy lindo, una oficina muy linda, así que pretórico, contento. Esto se marca en un nuevo enfoque de la institución que en sus 25 años ya concentra la información pública relacionada con el combate a la pobreza. Estamos convencidísimos que somos nosotros el servicio público especializado en pobreza y que estamos convencidos con eso. Es por eso que, insisto, no es chiquitita o no es pequeña la misión institucional que tenemos, la visión institucional de un país sin pobreza y como misión ser líderes en la región a través de estas estrategias ubicando la innovación social que es lo que estamos haciendo. El nuevo edificio del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS se ubica en calle Helen, justo frente al gimnasio municipal Mario Marchand Binder. Vamos a nuestra segunda pausa y vuelven las noticias en Verde Cerca. No se vayan. En un mundo en constante movimiento, la industria acuícola necesita confiabilidad y respaldo. Servicios Lumahue es experiencia y tecnología al servicio de las principales empresas del rubro en el sur de Chile. Años de trayectoria que entregan la confianza que la salmonicultura necesita para lograr metas y cumplir con los desafíos de un mercado cada vez más exigente. Empieza y desinfección, baño de peces, mantención de estructuras y apoyo a faenas productivas son solo algunos de nuestros servicios. Te invitamos a conocer más en www.servicioslumahue.cl Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe. El broseliant, auténtica comida francesa, te espera en los Carrera 1271, frutillar. Pasemos ahora al deporte para revisar los resultados del básquetbol en una nueva fecha de la Liga Saesa. Jornada de clásicos esteros en la Liga Saesa durante este fin de semana y en ese contexto una fecha sin contratiempos para el Club Social y Deportivo Puerto Varas que literalmente aplastó al Cep Puerto Montt por 117 a 84, haciendo gala de una generosa banca y rotando sin contratiempos a sus principales figuras en el Coliseo Municipal Lacustre. Problema sin solución para los puertomontinos que sin algunos de sus jugadores más fuertes, poco pudieron hacer para resolver el esquema planteado por los locales. En el papel a lo mejor Puerto Montt era un poco menos que nosotros, tenía ausencias importantes, sobre todo los hombres altos de ellos, pero teníamos que tomar también el partido con responsabilidad, tratar de hacer nuestro juego, ir afetándonos más como equipo y sacar una diferencia importante en el marcador. Gracias a Dios lo pudimos lograr en el primer cuarto y en los otros tres restantes ya se marcó la tónica y pudimos mantener una diferencia importante. Sin interno la fecha pasada hicimos la pelea Ancud con un gran sacrificio de todo, pero hoy ellos tenían muchos jugadores internos de calidad y no pasó mucho la cuenta, el porcentaje de eficiencia que están teniendo impresionante, sobre todo el primer cuarto. Así que a levantar la cabeza, sin un partido difícil la otra semana con Alemania y hay que jugar igual. En otros resultados de la fecha, triunfo para Ancud en el Clásico Chilote tras un apretado partido frente a Castro jugado ante 1.500 espectadores que presenciaron un apretado match de principio a fin, pero que finalmente fue para los del Pudeto por 67 a 61. En Valdivia, en tanto, triunfo para los locales frente a las Ánimas en el Clásico del Calle Calle, mientras que Español de Osorno no tuvo problemas para derrotar a Colegio Alemán de Puerto Varas por 86 a 67, quedándose de paso tras la derrota de Castro como puntero exclusivo del torneo. Nos vamos hasta Chiloé para conocer nuevos antecedentes de la Fiscalía en el incendio que afectó a la Feria de Ancud. A la espera de los resultados de pericias encargadas tanto a efectivos de la Policía de Investigaciones como así también el informe que deberá evacuar bomberos de Ancud se encuentra el Ministerio Público de esta comuna para encauzar eventualmente una investigación formalizada en contra de quienes resulten responsables por el incendio que en los pasados días afectó al recinto de la Feria Rural Municipal de la comuna de Ancud. A juicio del fiscal jefe de esta ciudad, Jorge Radatz, existen elementos también audiovisuales complementarios al trabajo de investigación que podrían encauzar la investigación en contra al menos de una persona que aparece en las imágenes y quien, hoy por hoy, es investigado como sospechoso del hecho. Bueno, estoy a la espera del informe definitivo de la Policía de Investigaciones y también estoy a la espera del informe químico de bomberos y de la laboratoria de investigaciones de Puerto Montt para establecer a ciencia cierta la intencionalidad del incendio. Estamos revisando las cámaras de seguridad donde efectivamente hay una persona que en este momento tiene carácter sospechosa que la estamos identificando con la Policía de Investigaciones y esperamos que ya dentro de las próximas semanas tengamos la claridad respecto de la causal del incendio y también la identificación de esta persona sospechosa. Hasta aquí, la investigación se encuentra en una etapa no formalizada. Esto porque serán necesarios los informes periciales independiente de la existencia de un registro audiovisual captada por una de las cámaras del recinto siniestrado. Primero, para establecer efectivamente la intencionalidad, quiero tener claridad respecto de la causal del incendio. Pero sí, efectivamente hay una persona que estamos determinando su identidad que al parecer se trataría de un menor de edad pero quiero en definitiva que la Policía de Investigaciones me entregue el informe definitivo. Solo una vez que se tengan los antecedentes concluyentes de los peritajes encargados además de la información complementaria entregada en el registro audiovisual será posible establecer el curso de la investigación en su etapa eventual de formalización. Esto en el transcurso de las próximas semanas acotó el fiscal jefe de la comuna de Ancún. En el plano nacional la seguridad ciudadana convoca ahora a diputados de distintos partidos que conforman una bancada para abordar este tema en las notas de nuestro medio asociado CNN Chile. Primero fue este casero lazo en el sector oriente de Santiago. Luego el gobierno Esto estaba programado con mucha anticipación Y ahora los parlamentarios que buscan participar en la agenda corta antidelincuencia Y nosotros vamos a apoyar al ministro Burgo que claramente tiene una diferencia con el ministro Peñalillo este tema para él es prioritario. Propuesta del Ejecutivo que es discutida luego de que la Fundación Paz Ciudadana informara de un máximo histórico de hogares víctimas de robo o intentos de robos. Por esto diputados del ADC el PPD y RN formaron una bancada transversal por la Seguridad Ciudadana instancia que tiene como objetivo plantear una serie de elementos centrales al proyecto como el control preventivo de identidad entre otros. Queremos mayores facultades a carabineros rendición de cuentas también de nuestras policías en materia de resultados policiales concretos mayores recursos para el SENAME en lo que se refiere a jóvenes y reinserción. Independientemente de cuál sea el delito y cuáles sean las penas alternativas y la intachable conducta anterior al cometer un delito por tercera vez las personas se vean efectivamente obligadas a cumplir penas aflictivas. Según carabineros los delitos violentos en la región metropolitana aumentaron 0,3% en comparación a 2014. Sin embargo hay opiniones divididas respecto a si el camino para resolver esta problemática es aumentar las sanciones. Hay que cambiar el foco del discurso. El foco del discurso es más prevención más rehabilitación y no más sanción. Las sociedades más justas y democráticas son las que se preocupan de establecer un mínimo de equilibrio social que es el que de verdad permite controlar el delito. Hay delitos que necesariamente requieren un delucimiento de pena. Nosotros rebajamos la pena del hurto nos olvidamos todos. El hurto era un delito hasta el año 1992 le pusimos un tope económico y veamos lo que creamos. Los parlamentarios buscan el acuerdo transversal para despachar del Congreso la Agenda Corta Antidelincuencia en un plazo estimado de 60 días. Gabriela Segura CNN Chile Antes de despedirnos pasamos a revisar imágenes de lo que fue el inusual fenómeno climático que afectó esta mañana a la cuenca del lago Yanquiú con intensas nevadas que cubrieron de Blanco a Puerto Varas y otras localidades generando además accidentes y problemas de tránsito. Por su atención gracias y hasta pronto. Chau. 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 Venía en carretera con nieve a 80 kilómetros y por alcance del Jeep que estaba adelante Me pasó a traer y ahí ya no hubo caso de poder manobrear bien el vehículo Si que caía a la zanja con el otro vehículo Pero afortunadamente no pasó nada, lo material no importa Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur Hemos presentado ¡Suscríbete al canal!